todos enamorados de mis conejos del peludo es que son bonitos si no des en gusto ve y el otro eso es ponerme va miren que cosito y cuantos son tres tres chiquititos y el otro quien andaba el otro la maria ahí lo tiene pero está durmiendo que color de el piel ay es que se está lindo ya le di al negro pues si mejor todavía y el chiquito que tenía el otro más grandito por allá no pequeñito y el negrito aquel el que le dio pacha ese no pudo llegar hasta allá va miren ahí están los papás ahí están los papás hoy andan en los libres se acuerdan que los tenía por allá en un encierro por allá por allá por allá pues ahora no los trasplante dijo para acá los trasplante los pase para acá y a estos chiquititos ya son nacidos acá adentro de la casa por los que son no se van a matar javier te estaban hablando las maudas allá arriba donde mi abuelo eran las jardinas se colocaban las colmenas ahí van a hacer un colegio ay dios pues no los mataron no sacaron a ti voy a matar a mi madre es que él estaba hablando a Javier y él ni ese no ahí dando una charla no hombre nos vemos mucho después se robaste donde se estaba criando no es así no es así ya empiezan a comer allá lo voy a buscar yo de un solo voy a llegar vengo tres mil conejos y si no lo tiene yo no sé es porque lo tiene en otra casa no va miren son hermanitos pero ni uno se parece los tres son distintos se murieron se murieron dos y los dos que murieron eran negritos igual al papá igual al papá de ellos ¿y cuál es el papá? quizás no está adentro porque a veces salen para afuera a darse su vacilio se vayan a puerta abierta el negro es el único tuyo no a veces van a echar ahí adentro ve a ver si está ahí adentro ahí adentro se echan a veces ahí donde está lo húmedo si para que no están no afuera de andar es que es que si se sale ¿cuál es el que está haciendo el chucho? ¿ah? ¿cuál es el que está haciendo el chucho? ah el otro pequeño ajá el otro más mediano ¿lo hay hace? agarrá ay es que ese está lindo pobre conejito estoy colgando así como le hago al niño entiendo manos y le hago así más ajá a los grandes que les haga así va como le deja al niño sí el don no me lo pizan para una buena no a los niños grandes le digo yo a la mauta ay yo lo había entendido y yo yo pensé que como dice que a los niños los agarra así y le hace así le traen el negro la rebeja andaba agarrando ese no le deja ese se lo agarraron le llegaron con la bochoc ese va como tres conejitos conejitos a ver qué esa otra me siento ah pero este es menos negro que el que yo tengo ajá va ese es el varón ese es el papá ese es el papá ese parece el que yo tengo y la mamá una cosita y la otra blanca ahí anda eso sí es que no se dejan agarrar tan fácil sí el mío del mío es que ellos se han creado así como como arisco porque como no estaban aquí adentro sino que afuera y nadie lo jugaba por eso pero ya hoy que ya están aquí adentro pues ya tienen que adaptarse a las personas cada vez que vengan este par de mirele mira a vi que tenga conejos ahí me estoy acariciando para estar leyendo el negro ni mira el que él tiene ahí van a creer póngalo abajo para que vea cómo se vea para verse bien este sí es bien bonito el color va no pero es más bonito de este no porque se da un solo color también y este y este ay mauda para mí nada me decía que bien que no me funcionan ni mi ahí andan ellos andan andan libres pero a la vez encerrados porque de aquí no porque están bien gorditos vaya andan el papi vaya bien hola papi quieren concentrado que si le echa concentrado dicen de que el concentrado lo que sirve es para que el pelo lo permanezcan lisito no no tanto vale un dólar las tres libras yo un dólar les compro yo les compro por ahí está ya van a ver lo voy a ir a traer lo voy a ir a traer vaya ten no pero como no pero como no miren que todavía está la facturita por acá está bueno por aquí dice dice 220 porque compré otra cosa esta bolsa viene llenita este concentrado que y ellos con ellos póngalos a ellos pero bañate aquí al otro donde hay alguien así concentrado en el agro servicio son penosos igualitos a Javier a vos a vos a vos a que mira mucha gente asustados si es razón tienen que estar asustados como no saben que hay bastante gente y ellos si son bienes si es que antes que habían salido es que empiezan hace como tres días han salido de la cueva porque ellos por ahí me han hecho debajo de los arranques de la casa no parece que tengo con ellos sino que como que tuviera este como se llaman armadillos como le dicen a los a los a los a los armadillos armadillos a los son otra cosa no eso las pues así sí ajá entonces ellos son buzos para escarbar y así son los conejos esta coneja cuando iba a tener esos conejitos miren a mí me dio cólera y me hizo reír porque estaba haciendo un hoyo ahí pegado a la pared y escarbaba pero así rapidito miren y ya cuando tenía el volcán de tierra y hace con las manos así y va a empujar la tierra para allá con las dos manos pero se volteaba a donde estaba el volcán y con las dos manos le decía que le daba los brazos empujando la tierra y de ahí así otra vez escarbar pero un hoyo como este y ahí los tenían porque ellos salen ya cuando cuando los ojitos los tienen abiertos y todo eso salen bien bonitos ellos solitos nadie los sacan la historia de los conejos así de que bueno lo único que se han toquete todos acabaron dormidas con la historia que se les dio ay ellos están sobiqueso sobiqueso creo que me lo creo que me lo van a dejar sin pelo sin pelo no no me lo van a dejar bien sovaqueados el baile del sovaqueado miren que más bueno ya para terminar el video saludos a alguien a todos bendiciones y la pregunta a los suscriptores de mauda es y mauda tiene novia diga mauda pregúnteles a ellos que si tienen novia suscriptores ustedes tienen novia ya te voy a decir si bueno los que son fieles si pero tal vez el 2% a ver hermana sonia pues saluditos para todos y todas vaya nadie preferido saluditos a todos los suscriptores gracias por estarnos apoyando saluditos a todos los suscriptores y suscriptores que nos miran y gracias por su apoyo javi saluditos a todos también no hombre a todos los conejos si saludos también para todos va entonces nos despedimos nos despedimos nos miramos en un próximo video sigue con nosotros este era un video de conejos así es de que gracias a todos a todos los conejitos que nos vieron este video saludos lindos igual los conejos oh yes ya me voy estoy con Javier si chingas te amo porque pongas lo más ay por Dios